Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. El día de hoy les traigo la Glock 18C de la marca WE. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en el botón de acá abajo que dice suscribirse, si todavía no lo hiciste, y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También te invito a que me sigas por las redes sociales que van a estar apareciendo por acá, porque ya las personas que me siguen ahí pudieron ver las primeras imágenes de esta réplica y hacer algunas preguntas que voy a estar contestando en este video. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos la caja de la réplica. Como les dije, es una Glock 18. En este caso es la 18C. de la marca WE. Acá tienen la página web para que puedan entrar si quieren a ver las réplicas que ellos fabrican. Es una caja de cartón. Esta es la presentación que trae. Bastante sencilla. Como pueden ver acá, es una réplica de gas con sistema blowback. Es decir, que la corredera se mueve hacia adelante y hacia atrás cada vez que disparamos. En el interior de la caja vamos a encontrar el manual del usuario. Acá nos especifica el funcionamiento de la réplica, las medidas de seguridad para tener en cuenta. Y lo más importante, el despiece de la réplica con sus piezas enumeradas para, en caso de tener que reemplazar alguna, podamos saber cuál es el número de la pieza y poder solicitarla. Está hecha en Taiwán, el manual viene en inglés y en chino o taiwanés, no sé qué idioma será. En español lamentablemente no viene, pero es fácil de entender. Esta es la presentación que trae la réplica. Si no les dije, es una Glock generación 4, así que nos incluye los backstrap, como en la pistola original, para poder intercambiarlos. Tiene dos pines de repuesto, el cargador, acá es donde se va a introducir el gas mediante esta válvula, que más adelante voy a explicar cómo se hace, y acá es donde golpea el martillo de la pistola para poder accionar la válvula y que salga una pequeña cantidad de gas, y así impulsar el proyectil, que en este caso es plástico. Lo dejamos por acá, y lo más importante es la réplica. Vamos a correr, viene envuelta en esta bolsa, para protegerla. Acá tienen la réplica, como pueden ver, físicamente es muy parecida a la Glock original. Como les dije, yo ya la estuve utilizando, subí unas fotos a Instagram, así que los que me siguen por ahí, pudieron hacer algunas preguntas. Como pueden ver, el funcionamiento es muy similar al arma real. En este caso tiene un selector, que nos permite disparar tiro a tiro, y si bajamos, lo que hacemos es convertirla en full auto. Acá está el cargador. Los balines que dispara esta réplica son los clásicos BBS de 6 milímetros de plástico. En este caso son de color naranja, porque traen un recubrimiento que, si pegan en una superficie, digamos, sólida, dejan una marca, color naranja. Están buenos para los que juegan a Airsoft, que puedan saber si impactaron o no en determinado objetivo. El gas que se utiliza en esta réplica es el Green Gas. Es un gas verde, así lo llaman. Existe el Green Gas y el Red Gas. Eso depende de la temperatura ambiente. Si ustedes viven en una zona donde la temperatura ambiente es muy baja, tienen que utilizar el Red Gas. Y si viven en unas temperaturas superiores a los 20 grados, con el Green Gas no hay problema. Eso es porque cuando se dispara, estos gases enfrían la pistola, el cargador y la corredera, porque en este caso tenemos una corredera metálica. Y lo que produce es que la presión dentro del cargador por el frío disminuya y el disparo sea menos potente. Entonces, es por eso que se utilizan distintos tipos de gas. Yo en mi caso, este es el único gas que conseguí, pero como les digo, pueden buscar. Incluso hay de otras marcas, no necesariamente tiene que ser este. Hay un montón de marcas en el mercado que sirven para pistolas de gas. Así que eso pueden consultarlo. Esta pistola yo la compré en Argentina por Mercado Libre. Como les digo siempre, no puedo dejar el link específico del vendedor, porque claramente lo estaría patrocinando. Así que bueno, ustedes pueden entrar por sus propios medios y buscarla. Como Glock 18C de la marca WE la van a encontrar. Así que bueno, vamos a seguir con las características de esta pistola. Bueno, vamos a introducir el cargador. Acá yo traje una balanza. Para que ustedes puedan ver el peso real que tiene. Porque muchas réplicas no son en su peso como las originales. Esta pistola está pesando 765 gramos. Muy parecido el peso a la Glock original. Así que los que quieren de alguna manera comprar esta réplica para poder practicar en estos momentos que estamos pasando. De que la cuarentena no nos permite ir a disparar tan seguido. Pueden tener este tipo de réplicas para entrenar cada uno en su hogar. Y no perder la práctica. Vamos a proceder a un desarme rápido de campaña. El cargador. En este caso la pistola tiene que estar amartillada. Es decir, corremos la corredera hacia atrás. Tenemos estas dos palanquitas de ambos lados. Se desarma prácticamente como una Glock original. Y extraemos la corredera. Como pueden ver ahí, los mecanismos no son obviamente idénticos a un arma real. Por obvias razones. Pero está muy bien lograda la terminación. Como les dije, la corredera es de aluminio. En este caso tenemos el resorte recuperador. El cañón interno. Y el cañón externo. Está lubricada, por eso se me resbala. Acá como pueden ver, tiene los cortes en el cañón. Que en el arma real sería el compensador. Por eso en este caso es Glock 18C. La letra C viene de la palabra compensador. Lo único malo que noté hasta ahora es que se marca obviamente la pintura con el uso. Esto me hace pensar que, bueno, la pintura que se utilizó no es tan resistente. Pero sería algo estético. No afecta en nada en su funcionamiento. Y este sería el cañón interno que tiene el diámetro de 6 milímetros para los balines. Esta pistola cuenta con hop-up regulable. Que es esta ruedita. Adentro tiene una goma. El cual nosotros girando esta pequeña rueda podemos hacer que, cuando disparamos, suba o baje el balín a determinada distancia. Eso está muy bueno para las personas que disparan a mayor distancia o juegan la disciplina del airsoft. Acá tenemos el soplador de gas. Como pueden ver acá, es por donde ingresa el gas. Vamos a volver a armar la réplica. Colocamos el cañón. Colocamos el resorte recuperador. Alineamos con los rieles de la pistola. Y ya queda completamente armada. Acá como se puede ver más claro, es las marcas que deja por el roce con la corredera. Pero como dije, es una cuestión estética. No hace al funcionamiento. Esta réplica tiene la ventaja de que podemos comprar otros cargadores de manera individual. Como por ejemplo este. Yo acá compré uno. Acá dice Glock 17. Porque son compatibles tanto en la Glock 18 como en la Glock 17. De la misma marca. Como pueden ver acá, es un cargador que está nuevo. La ventaja de tener dos cargadores es que podemos practicar el cambio de cargador. Y a la vez que estamos haciendo la práctica del cambio de cargador, también podemos disparar con el sistema Blowback. Entonces se transforma en una práctica más realista. Tenemos el mismo peso del arma. Los que disparan con Glock podrían tranquilamente entrenar, entre comillas, con esta réplica. Obviamente que no es lo mismo que disparar un arma real por la potencia del retroceso. Pero para divertirse y de alguna manera seguir entrenando, está perfecto. ¿Cómo se cargaría de gas la réplica? Esto es muy fácil. Acá la parte trasera del cargador tiene una tapa que presionamos acá y corremos. Y tenemos el acceso a la válvula. En realidad lo podemos hacer con esta tapa puesta, pero yo se los muestro así para que lo vean mejor en el video. Vamos a buscar el gas. Sacamos la tapa. Como pueden ver, tiene un pico. Y lo que hacemos es agitarlo. Lo colocamos de esta manera. Y cargamos. Como si fuese un encendedor. Dejamos unos segundos. Y ya estaría listo. Con una carga completa podemos disparar aproximadamente dos cargadores. Este cargador tiene una capacidad de 25 balines de 6 milímetros. Así que tenemos una capacidad de 50 rondas por cada carga de gas, por así decirlo. Y en este caso está vacío. Les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de la réplica. Más adelante me gustaría hacer algún tipo de prueba. Pero bueno, en este momento estamos complicados. No sabemos cuándo vamos a poder volver al polígono nuevamente. En este caso voy a sostener el retén de corredera. Porque si no se quedaría abierta la pistola. Y vamos a disparar en modo semi-automático. Es decir, con el selector hacia arriba. Y en modo full auto. Ese sería el funcionamiento. El alcance de esta pistola es de aproximadamente 25 metros. Se puede disparar incluso 30 metros. Pero no es lo ideal. La potencia es de unos 300 pies por segundo. Recuerden que está diseñada para jugar airsoft. Los que no saben lo que es lo pueden googlear. Es parecido al paintball. Pero con réplicas mucho más realistas. Como pueden ver acá. Ustedes están viendo una Glock. Casi idéntica a la arma real. Así que bueno. Si quieren que les haga la comparación. Con la Glock original. Para que vean las diferencias que hay. Me lo pueden hacer saber debajo en los comentarios. Si tienen alguna réplica parecida. Me la pueden compartir debajo en los comentarios. Así vamos hablando del tema. La ventaja que yo veo de estas réplicas. Es que podemos practicar perfectamente. Dentro de nuestras casas. Ponemos una trapa balines. Y un blanco. Y estamos listos para poder practicar. Es una pistola. Como les dije. Que está diseñada para jugar. Es decir que la potencia. No es digamos peligrosa. Igualmente hay que tener cuidado. Porque esta pistola. A 30 o 40 centímetros. Y disparando en la cara. Podemos tener alguna lesión. Bastante importante. Ni les digo disparando a los ojos. Es por eso que hay que utilizar siempre. Gafas de protección. Y la otra ventaja que veo. Con respecto a por ejemplo. Las réplicas de gas de CO2. Que disparan balines 4 y medio de acero. Es que esas réplicas. Si son peligrosas. Porque su potencia es mucho mayor. Los balines son de acero. Y si son perforantes. Entonces. Ahí hay que tener. Un poco más de recaudo. En donde vamos a disparar. Si tienen alguna otra duda. Me la pueden hacer saber en los comentarios. No olviden de suscribirse. Dejar su me gusta. Y nos estamos viendo. En un próximo video. ¡Suscríbete al canal!